Sea g igual a 1 entre x, podemos usar el teorema del valor intermedio para decir que hay un valor c tal que g es igual a 0 y menos 1 es menor o igual a c, que a su vez es menor o igual a 1. De ser así, escribe una justificación. Entonces, para poder usar el teorema del valor intermedio, la función tiene que ser continua en el intervalo que nos interesa. Y aquí el intervalo de x que nos interesa va de menos 1 a 1 y la función 1 entre x no es continua en ese intervalo y no está definida cuando x es igual a 0. Así que podemos decir que no, porque g no está definida. O mejor vamos a decir que no es continua, aunque también no está definida en cada uno de los puntos del intervalo. Pero digamos que no es continua, en el intervalo cerrado que va de menos 1 a 1. Entre paréntesis escribiré que no está definida. No está definida en x igual a 0. Bien, ahora veamos la segunda pregunta. ¿Podemos usar el teorema del valor intermedio para decir que la ecuación g de x igual a 3 cuartos tiene una solución en donde 1 es menor o igual a x, que a su vez es menor o igual a 2? De ser así, escribe una justificación. Bueno, primero vamos a analizar el intervalo. Si pensamos en el intervalo que va de 1 a 2, podemos ver que nuestra función será continua en ese intervalo. Así que podemos decir que g de x es continua en el intervalo cerrado que va de 1 a 2. Y si queremos escribir más en nuestra justificación, podemos decir que g de x está definida para todos los números reales, tal que x no es igual a 0. 0. Entonces g de x está definida para todos los números reales, tal que x no es igual a 0. Y también podemos decir que las funciones racionales, como 1 entre x, son continuas en todos los puntos de su dominio. Así estamos estableciendo muy bien que la función g de x es continua en ese intervalo. Y ahora necesitamos saber qué valores toma g de x en los límites del intervalo. Vamos a ver, g de 1 es igual a 1 entre 1 y g de 2 es igual a 1 entre 2. Por lo tanto, 3 entre 4 está entre g de 1 y g de 2. Así que por el teorema del valor intermedio, teorema del valor intermedio debe existir una x que se encuentre en el intervalo que va de 1 a 2, tal que g de x sea igual a 3 cuartos. Entonces la respuesta es que sí podemos usar el teorema del valor intermedio para decir que la ecuación g de x igual a 3 cuartos tiene solución. Hemos terminado, pero nos vemos en otro video.